¿Por qué estás grabando la vida? Porque estás grabando la vida, porque estás grabando la vida, porque estás grabando la vida, tú estás entendiendo que estás en una paz que sobrepasa tu entendimiento y eso es tener una vida con Dios. Ah, para grabarlo, vale. Entonces vamos a hacer una oración para empezar. Bueno, padre, yo hoy, señor, te pongo las personas que vinimos, padre, acá, porque sacamos el rato para venir a aprender de ti. Una vez me mostrabas y me decías que buscarte era buscarte con la misma intensidad que se buscaría un hijo perdido en una plaza de mercado. Que si a una persona se le pierde un niño en una plaza, incluso en una plaza de mercado, esa persona la buscaría intensamente y no pararía y no pararía y pediría ayuda y gritaría y correría, así es como deberíamos buscarte a ti. Porque me decías Dios que realmente tú ya nos encontraste, pero nosotros te queremos buscar. Y venir acá a Dios, sacar esos espacios es querer buscarte, es querer encontrarte. Gracias Dios en el nombre de Jesús. Y todo lo que hablemos, encárgate tú, de escribirlo en el corazón de cada uno de nosotros. Para que luego en cada situación tú lo saques. Tú lo saques y saques lo que aprendimos y lo que fue revelado, porque lo que es revelado solo es que viene de ti. No fue aprendido con la mente, no fue revelado y escrito como en piedra en el Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Hoy vamos a hablar del viejo hombre. Entonces, a hablar del viejo hombre, yo les voy a leer estos tres reglones. Y luego alguien que haya traído Biblia, me busca por favor, Efesios 4, del 22 al 32. Nuestro viejo hombre fue deformado por la idolatría, por el pecado, por el miedo, por la amargura. Y al final voy a volver a leer estos dos reglones. ¿Quién trajo Biblia? Para que me haga el favor de leer. Dale. Efesios 4, del 22 al 32. ¿De el 22 al 32? ¿De el 22 al 32? Por eso, ya la leyenda, ya la leyenda. Por eso, debemos de pronunciar a contigo, a mirar el mitis o a pleno de la Argentina, ya que todo eso sea por fin, a favor de los nuestros hermanos. Deben renovarse espiritualmente en su manera de educar y revertirse de la naturaleza creada a la imagen de Dios y que se distingue por una manera puesta y pura pasada en la verdad. Por lo tanto, ya no mienzan más si lo digan cada uno y la verdad de los otros. Porque todos, todos miembros y el mismo pueblo. Si se enoja, no pese. Que el enojo no le sube todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba debe robar y no pongas a trabajar, realizando buen trabajo con los humanos para que tenga alto quedar a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que beneficien la comunidad y traigan beneficios a quienes les expunen. No haga que desistezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios, el día que él y el de la liberación del Espíritu Santo. Alguien de ustedes, la amadura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de marcar. Que manuelos y compasivos unos por nosotros. Y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes y listo. Gracias. Al final lo vamos a volver a leer. ¿Saben por qué yo lo quise leer al principio? Porque cuando uno escucha eso, uno escucha simplemente palabras bonitas. Pero uno no le da una introspectiva necesaria o importante. Uno dice, ah sí, ah sí, ya lo había leído, ah sí, yo lo escuché en tal parte. ¿Cierto que sí? Y uno dice como, ah sí, sí, las malas palabras, pues sí, claro. Sí, los malos enojos, sí, claro. Miren la verdad, pues sí, y ni siquiera entendemos que es la verdad. Uno toma eso como si fueran palabras bonitas. Uno no reflexiona la Biblia. Y no me digan que sí. Uno no la reflexiona. Uno la pasa. Y cada versículo es tan profundo, tan profundo que uno podría hacer una charla alrededor de cada versículo. Por eso lo leí al principio y lo vamos a volver a leer al final. Para que vean la diferencia cuando uno empieza y analiza. Eso es una charla. Yo no sé si ustedes han visto que en una charla, Pablo nos decía al principio, tratan de decir uno o dos versículos. Porque es suficiente para darle vueltas y vueltas, explicación y sacar y revelación y vuelva y ponga la idea y ponga un testimonio y ponga que dice la Biblia y diga que dice el apóstol Pablo y ponga el ejemplo que dijo Jesús. Todo alrededor de un versículo. Porque es tan profundo lo que dice. Es tanta vida la que hay en esa lectura o en cada versículo que hay en la Biblia. Uno no lo entiende. Entonces la vamos a volver a leer al final. No me lo quites por favor y lo vuelves a leer. Y con la misma voz. Para que vean la diferencia en el corazón de uno. Yo les voy, yo quiero que hagamos un ejercicio que seguramente, pero uno le va a pedir hacer estos ejercicios. Pero yo necesito que le pongan seriedad. Entonces voy a poner seriedad. Yo quiero que piensen cuando estaban muy pequeños, estas charlas del viejo hombre. O sea, el hombre antes de que ustedes conocieran a Dios. Todos lo conocimos a Jesús exactamente en una edad distinta. Muy pocas personas lo conocen en la niñez. Entonces yo quiero que hagamos un ejercicio y lo voy a hacer como a través de mi testimonio para que ustedes lo vayan llevando también. Yo quiero que piensen ustedes cómo estaban o qué pensaban de su hombre interno a los siete años. ¿Qué pensaban de ustedes a los siete años? ¿Cómo se veían ustedes a los siete años? Entonces yo les voy a poner mi escenario. Yo vi a una familia que a los siete ya estábamos los cuatro hijos. Pero ya a los siete yo tengo recuerdos y Dios me lo empezó a mostrar este año incluso. Recuerdos donde yo ya sabía que yo tenía determinada esencia. La esencia es como lo que, vamos a hablar de esencia, lo que Dios se encargó de entretejer en el vientre de la madre de ustedes. Esa esencia que un niño no le da pena, un niño entiende que es él. Un niño que dice, sí, yo soy así. Sí, ya entendí que yo pienso así. Sí, ya entendí que soy bueno para esto. Cuando yo tenía siete años yo entendía que yo era fácil para hablar al frente, yo entendía que yo me comportaba como una mamá con mis hermanos, yo entendía eso. Yo entendía y yo veía en mí, yo haciendo esta charla yo decía, yo a los siete años, yo de verdad ya sabía quién era yo. Yo sabía que no era buena para el deporte porque entré a jugar balanzos y me pegaban sus puertos y yo, no, gracias. Yo sabía que me encantaba compartir las cosas y me gustaba compartir con las niñas que no tenían los colores. Ya veía en mí esa actitud. Conocí el temor que tenía por mi padre. Empecé a identificar un temor que tenía por mi papá. Empecé a identificar que entendía muy fácil. Yo me sentaba en el salón y yo entendía fácil las cosas. Incluso me sorprendía porque alguien no entendía. Yo era, pero ¿por qué no entiende? Yo entendía. Ya entendía, yo ya captaba que en mí había inteligencia. Y yo les voy a decir esto, pero ¿por qué quiero esto? Decírselo, espero que lo tomen con seriedad. Yo quería, porque quiero que en ustedes lo vean. Yo ya quería y tenía muy claro que mi gran sueño era ser Presidenta de la República. Y vivía en sonrisas del todo. Pero era en serio. Yo quería ser Presidenta de la República. Yo de verdad, en mí había una verdad que yo tenía el talento para ser Presidenta de la República. Y yo en mí lo reconocía. Porque un niño piensa así. Un niño piensa que sabe bailar. Y baila. Porque en él hay algo que él dice, es que de verdad me es fácil. Me es fácil, me es fácil moverme. Un niño sabe que es alegre. Porque él ve que le gusta moverme, que le gusta jugar, o que es bueno para un deporte. Uno siendo niño, uno es capaz de captar eso. Y fui creciendo, y fui creciendo. Y a los 14 años, alguien en mi colegio me enseñó que era la esotería. Y me llevó por un camino de esoterismo. Y empezamos a hacer una especie de brujería con los cuadernos. Y empezó el mundo a meterse a mi vida. Sí, ven qué lindo. Sí, ven qué teso. Empezamos a hacer juegos con cuadernos, como una especie de huija. Pero era un sí y un no. Y yo era feliz. Y en mí había una curiosidad, una curiosidad impresionante. Que eso cada vez fue creciendo más. Y créanme que cuando yo llegué donde yo estaba a los 27, cuando yo me encontré a los 27, yo ya era la que leía a la mano. Vean dónde llegué. Ya estaba aprendiendo a leer la taza de chocolate. En las fincas con los amigos yo leía. Y las personas eran impresionadas porque de verdad decía cosas. Me leí libros. Y todo empezó con un juego muy chiquito en el colegio. A los 14 años, el noveno. Salí del colegio y entré, busqué un cupo en la universidad. Fue una universidad así, que yo les he contado en muchas conferencias mías, parte de ese testimonio de la universidad. Y empiezo a ver la parte dura que tenía mi familia con la parte económica. Entonces empecé como a ver, a sentir el sufrimiento de una familia agotada. Empecé a sentir como el peso. Como, aparte que entré en una universidad donde la mayoría de los niños tenían una vida muy cómoda porque eran de estratos 5 y 6. Yo empecé a sentir esa carga. Entonces yo viajaba a diario, yo me levantaba a las 3 y media, yo llegaba a la universidad a clase de 6, yo me íbamos de 9 de la noche, de 8 y media de la noche para la ceja, me iba hasta la unión. Estaba cansada. Y empecé a conocer el cansancio. Cansancio, cansancio. Tanto cansancio que, créanme, que yo me sentaba en una clase y yo no entendía lo que me explicaban. Yo no entendía cálculos, yo no entendía estadísticas, yo no entendía campos de onda, yo no entendía. Y yo no entendía por qué no entendía. Y se me empezó a olvidar la niña inteligente que era. Miren cómo vamos creciendo y la esencia se va porreando. Y vas empezando a vivir en una verdad que no es verdad. Y la esencia que Dios soñó, que se encargó de pensar y entretejer en el vientre de nuestras madres, empieza a borrarse. Dios me reveló hace dos años que parte del sobrepeso que empecé a tener fue como la consecuencia espiritual de toda esa brujería que llegué a practicar. Inyección de desorden en la vida. El mundo espiritual es muy real, que lo hemos dicho mucho acá. Hubo un desorden hormonal, porque este año estoy empezando a ver que Dios ama. Entonces a los 22 ya tenía en mí un concepto totalmente distinto. Yo ya veía que al compararme con el mundo, yo ya no estaba en esa seguridad que yo tenía. Y esa niña, ¿por qué dije mi sueño más alto? Porque un niño soñar a los 7 años que era el presidente de la república es porque había demasiada seguridad en ese niño, demasiada seguridad, demasiadas ganas de hacer algo, demasiadas ganas, demasiada determinación. Porque hoy sabemos cuál es ese cargo. Y ese niño, esa niña sabía que era el presidente de la república, pero a los 22 trataba de sobrevivir en una universidad en la que se sentía que ya no entendía y que ya forzaba su manera de ser alegre. Cuando llegué a los 27, créanme que yo ya no sabía quién era yo. Yo forzaba, yo recuerdo que yo forzaba quién era yo. Y eso mañana en Dunga con Mariana, yo les dije, les voy a decir una cosa que me acordé haciendo esta charla. Cuando yo tenía más o menos 26 años, había acabado de salir, pues estaba ya terminando la universidad. Y yo dije, yo quiero trabajar en cristal. Me parece súper cherdas en cristal. ¿Por qué? No sé. Uno copia sueños. Yo creo que yo copiaba el sueño de mis amigos que quieren trabajar en las empresas grandes. Y como si otra vida, entonces hice una carta, a carta cerrada, con mi hoja de vida, y se la mandé al gerente más pluma blanca de cristal, que quizás es una empresa grande. Y él la recibió. Y yo le dije en la carta, hola, yo soy Mónica Villegas, yo estoy en tal parte, yo quiero trabajar contigo, no sé qué vas a hacer conmigo, pero yo quiero trabajar contigo. Y el señor me llamó. Yo no lo puedo creer, me llamó. Me llamó. Entonces yo decía, claro, es que yo se me va a disparar, no me importa, es que yo voy. Y es que yo, claro, me senté con ese señor. Yo nunca me había visto tan insegura ante alguien. Nunca había sentido eso. Y yo decía, ¿a mí qué me pasó? Una noche antes de ir a sentarme con él, yo no había conocido a Dios. Todavía no, Dios no me había tocado la puerta en ese momento. Yo no se la había abierto, tal vez. Una noche antes yo me acuerdo que yo dije, me voy a ir para la casa sola, mi familia estaba en la ceja porque ese era diciembre. Y yo voy a hacer una terapia de tranquilidad, de felicidad, me tiene que ver como yo soy. Yo ni siquiera sabía cómo era yo. Y así me había deformado demasiado mi hombre interno. Ya había como un choque de dos cosas y una pelea interna que uno ya no sabe quién es. Claro, cuando me senté con él, todo fue un caos, fue horrible. Era un viejito que llevaba no sé cuántos años, súper querido. Y más me dijo, ¿dónde quieres trabajar? Me encantó que me hayas mandado tu carta y tu hoja de vida. Y yo no sabía. Le hice en comercio exterior, ¿por qué? Yo ni siquiera soy inglés. Le he vuelto a mi inglés. No sé, mi inglés es malo. Y en ese momento decía, ¿por qué? ¿Por qué dije eso? ¿Por qué dije eso? Porque no sabemos quiénes somos. Y yo aquí estoy hablando, enfocada en mi vida, a lo que en mí me afectó demasiado, pero si hablamos de otros testimonios que incluso hemos conocido, una enfermedad afecta a una vida y te deforma. Isa les ha contado, ella lasma como volvió a Isa otra, Isa, que en este momento ya no es así. Pero en ella había miedo, aceleración, aceleración. Habían monjas en mi colegio que le decían, Isa, calma, calma, Isa. Mónica, es que ella es asmática. Entonces empezaban a encasillarla. Paola les ha contado, Paola les ha contado cómo ella salió, Dios la sacó de una depresión. Y es otra. Ustedes ven a Paola aquí y ella es otra. Ella es de un potencial impresionante para una charla. Y yo creo que ella nunca se imaginaba incluso viéndose en la adolescencia así. Yo decía, ¿qué? Esto soy yo. Esto soy yo aquí parada. Juan y yo nos comprendemos. Ahora ella misma que se vio años más atrás y ella sí sufrió eso. Uno ve desde el exterior los testimonios de una persona, pero cuando tú lo sufres, cuando tú lo vives, es muy distinto. Entonces miren, ese hombre interno, cómo se empieza a deformar. Y creemos que eso somos nosotros. Y se nos olvida o ni recordamos cómo preguntarle a Dios quiénes somos o el que soñó con nosotros. Entonces nos da miedo. Me sentaba con alguien la semana pasada y decía, yo me muero del miedo preguntándole a Dios qué quiere conmigo. Porque le pasa lo mismo que me pasa a mí. Y si me manda pues en mi señor África qué, Dios no lo va a hacer. Si no es tu sueño, Dios, si es tu sueño y no vas a hacerlo con alegría, porque a veces Dios nos pide cosas que decimos no, pero Dios sabe que lo vamos a hacer con alegría cuando ya lo estemos haciendo. Pero si Dios sabe que tu esencia no fue para eso, uno te va a meter ahí. Porque no somos títeres. Creemos que somos títeres. Es más, nos encantaría ser títeres. Sería demasiado bueno no tener un libro albedrío, pero lo tenemos. Y Él es Dios. Y Él no se retracta. Fue un regalo y el regalo está y no se lo quita. Entonces esa malformación interna empieza a llegar en nosotros. Y si empieza a llegar por el mundo, por el colegio, por los amigos, por los papás, por cosas que nos pasaron, por una violación, por una separación de unos padres, por una muerte en una casa. Empieza a deformarse ese hombre interno que nosotros tenemos o que Dios soñó para nosotros. Que ese Dios soñó para que nosotros tuviéramos, porque ya creanme, si ustedes están acá, incluso en esta época del mundo, incluso en este sitio del mundo, incluso en sus familias, es porque Él lo pensó. Nunca es casualidad. No créanme si no es casualidad. Y si Dios los trajo a sus familias con sus corazones, pero los corazones que Él soñó, no lo que usted logró recibir del mundo, lo que el mundo alcanzó a deformar y que uno permitió, eso no es el corazón que Dios soñó para su familia. Es el otro. Y por eso citaba lo de la niñez. Porque es como la única manera de entender uno chiquito, quien alcanzó a conocerse, a conocer en sí mismo. En Efesios 4, 22, 32, habla versículos, son cosas muy bonitas, importantísimas en la vida, pero yo me voy a enfocar en una. Ahí dice, vivan en la verdad. Y uno no entiende qué es la verdad. Vivan en la verdad. ¿Y la verdad de dónde viene? El Padre. Y el Padre a quien nos puso, que es la verdad, el camino a la verdad y la vida, Jesús. ¿Y cuál fue la misión de Jesús? Venir. El plan, mejor dicho, que el Padre hizo para que viniera su Hijo y nos diera un regalo, la salvación. Y no solamente es la vida eterna, que es lo más importante, también fue vivir acá, el cielo. Traer acá incluso el cielo. Vivir en la verdad. Vivir en lo que Dios opina. Ustedes no sé si son ustedes, uno mismo, o personas, si ustedes hayan encontrado que ellos. Pero es que yo opino. Y uno es como que no opine. Es lo que Dios opinó. O sea, no opine. Es como que, ay, no opine. Pero es que no debería ser así. Yo opino. Y uno es como que, no es la verdad. O sea, ya la verdad está escrita. Ya. Que pronto quiso decir, no, no, no. La verdad ya está escrita. Vivir en la verdad. La verdad es, si yo me devuelvo a esas fases de la vida. ¿Por qué les estoy contando esto? Yo quiero que cada uno recorra a su niñez, su adolescencia. Y siga a la adultez. Porque aquí todos son adultos jóvenes. Sigan allá. ¿Qué fue lo que se metió a la vida? Y hay algo. No, no, no me voy a adelantar. ¿Qué fue lo que se les metió a la vida? Que empezó a deformar. Que no les mostró que era la verdad. Ese juego que yo hice con ese cuaderno no era la verdad. Yo no lo debía haber hecho. Ese compararme con mis compañeros de la universidad no era la verdad. Porque cada uno es único. Y yo no podía estar basando mi opinión, digámoslo así, mi opinión interna, mi autoestima, mi inseguridad, en un comparativo con los demás. Cuando yo ya lo tenía claro desde pequeña. Eso no es la verdad. La verdad no era la enfermedad que le mostraron a Isa desde los dos años. Ni siquiera eso que ella lo vivía y estuvo en reanimación varias veces. Ni siquiera eso que ella lo vivió físicamente era la verdad. La verdad era que Jesús vino para que esa enfermedad saliera de la vida de Isabel. Y ya no estuviera ahí. La verdad era que en la depresión en Pau, no debió estar. Se metió, pero no debía estar. Pero no nos muestran cuál es la verdad. O no la queremos ver. Vivir en la verdad es que usted hoy está parado y usted le dice a Dios cosas muy normales. Estoy tan cansada. Entonces piden esfuerzos como las del búfalo. Eso es verdad. Estoy tan aburrido. Entonces reprende en el nombre de Jesús que sale la aburrición de tu vida. Esa es la verdad. Es que tengo una deuda y no sé qué voy a hacer. Entonces ofrenda diezma y piden a mí que te ayude a pagar lo que te la perdonen. Pero no te hagas esclavo a eso. Piden mi ayuda. Esa es la verdad. Pero el mundo empieza a darnos mentiras y yo las empiezo a coger. Y las cojo en mi vida. Las cojo, las cojo, las cojo. Entonces entra, que ahí decía, la idolatría. Ya en mi vida había una idolatría de todas esas prácticas que estaban en lo que no deberían. De todas esas prácticas de brujería. Eso ya lo volví una idolatría porque yo dejé de mirar a Dios. Y empecé a poner mi fe en algo bajo. Yo empecé a idolatrar mi carrera. Entonces otra persona la idolatra a una sanidad. Y toma la sanidad por encima. Está incluso por debajo de Dios. Porque es Dios el que sana. Una tristeza es que es Dios el que la quita. Y la idolatría te empieza a desviar. Y llegas a ser tan esclavo de una idolatría que se te empieza a inyectar desorden en tu vida. Es que es un novio. Yo quiero un novio. Yo quiero un novio. Yo quiero un novio. Yo quiero un esposo. Y se empieza a idolatrar. Es que yo quiero un hijo. Y se empieza a idolatrar. Es muy fácil dejar que la idolatría llegue a la vida de nosotros. el pasado. Eso es lo que ahorita dije que no me iba a adelantar. Yo les voy a decir una cosa que a todos, a todos, a todos, a todos nos pasa. El historial de lo que me ha pasado en mi vida. O el histórico de lo que ha venido pasando en mi familia. es lo que creemos que nos va a seguir pasando. ¿Cierto? Entonces, como yo vi pobreza en mi casa, incluso desde mis abuelos, desde mis abuelos paternos yo vi demasiada pobreza y eso salió, eso lo vi bajarse a mi mamá. Y eso lo vi llegar como afectado a mi papá. Yo lo empecé a coger en mi vida. Y yo empecé a creer que tenía que hacer una lucha gigante por la pobreza. Entonces, que yo corría, pero una avalancha se devolvía. Vuelva y corra, pero una avalancha se devolvía. Y tú dices, no, es que es muy normal, es que esto pasa en mi casa. Siempre va a pasar. Y empiezas a coger ese histórico y a cogerlo en tu vida. Y hagamos el ejercicio con una enfermedad. Pasa igual. Es que es el histórico, es que es verdad, es lo que me ha venido pasando desde los dos años. ¿Cómo voy a decir que es una mentira? ¿Es verdad? ¿Esa enfermedad es verdad? No. Es que pudo haber pasado durante, ella conoció a Dios a los 29, por ahí. No, como mentira, es más chiquita. Como los, como a los 26 años. Y ella tenía un histórico muy largo, de una enfermedad muy dura. Y ya hoy esa no la tiene. Para mí como hermana mayor es sorprendente ver a Isabel y yo no me dejo de sorprender. Ni siquiera había que comprarle un informe de educación física. Ella no podía hacer educación física. Y ella hoy es desesperada para ir al gimnasio. Y dice, es que yo quiero ir al gimnasio, es que yo quiero con vos, a esas pesas. Hacemos ella a esas pesas. Y quiero entrar a clase. Y es impresionante verla saltar. ¿Es un histórico el que define la vida y la vida de ella? No. Pues Jesús es que dijo, ya, que se da la enfermedad de la vida, Isabel. Porque para eso vine yo. Para darle a su vida la verdad. Y en Isabel volvía a salir esa niña que le encanta bailar, que le encanta brincar, que le encanta el deporte, que le encanta el gimnasio. Volvía a salir. Estaba reprimida. Totalmente reprimida. Isabel no tenía de verdad que ir a educación física en el colegio. Siempre se la ponían X. Excelente. No tenía que hacer nada. Y así muchas cosas nos pueden marcar. Y creemos que eso nos define. Y ese hombre interno que Dios soñó, porque por alguna razón lo hizo, se deformó. Y él ahí dice, es que busquen la verdad. Por eso me quería enfocar solamente en ese pedazo. Usted busca la verdad en su vida y usted va a empezar a ver cómo cambia. Cambia el hombre interno. Cambia lo que usted ve, incluso en usted mismo. La amargura, pero me voy a enfocar en este, el miedo. Ay, de verdad que el miedo sería una charla completa. El miedo es una cosa impresionante. El miedo paraliza. Es lo peor que uno puede tener en la vida. Créanme. El miedo. Por un miedo, usted acepta una enfermedad en su vida. Usted dice, si yo la acepto, y la acoge como si fuera suya. Es que este es mío. Es que este no es que es normal. Es que ya, 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 ya me quedé así. Por el miedo, usted acoge una circunstancia en su vida. Por el miedo, usted no avanza en un sueño. Por el miedo, usted le dice a Dios, no, a una idea que le muestra. El miedo. Y a veces el miedo se camufla. Es que no, esto es normal. De pronto es que es muy difícil. O de pronto yo no soy tan bueno para eso. O de pronto es que eso no era para mí. O que Dios no quería eso. Porque eso es mucho. Ah, no, Dios no quería eso. Y es como que, ah, no me meta. Y a usted leí un libro de Dios. Si usted lo quiere y usted me dice, yo lo apoyo. Si eso nos inyecta desorden o se contradice a mis principios. Pero usted lo quiere. Es que si usted lo quiere, no crea que es que usted lo diseñó. Yo le diseñé su corazón. Pero díganmelo sin miedo. Lo quiere. Una vez, hace poquito, hay una mujer que ella decía, es que quiero que Dios me diga, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Monte una empresa o me dedico a servir? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no me dice nada. Es que usted les habla. Es que no me dice nada. Y es así, es así intensa, así alborotada. Es que ¿qué hago? ¿Qué hago? Es que no me dice nada. Es que no me dice nada. Hasta que Dios le mandó a decir, es que usted a mí no me ha dicho que usted qué quiere. Dígame usted qué quiere. Usted no me ha dicho. Usted no es un títere. Dígame. Y ella, y yo era, ¿qué quiere decir? Y ella dice, eh, ay, yo ya no quiero trabajar. Yo me quiero dedicar. No, tampoco quiero, incluso ser mamá de mis hijos, de salmina. Ellos ya están creados. Y yo, ¿cuánto tienen? 18 y 20. Y yo, hoy, ya no están creados. Están muy chiquitos. Entonces, ¿qué quiere? No, yo quiero servir. Y después a la hora decía, no, no, yo como que si se impuena como montar en una empresa, de verdad no sabía. Y así somos. No sabemos. Porque no nos conocemos en Dios. Nos conocemos en el miedo del mundo. Yo le decía a Isa, Isa y yo decíamos, incluso con Mariana, si Dios nos hubiera mandado el tamaño de la empresa que está cogiendo hoy, hace cinco años, de verdad que las piernas me temblarían físicamente. Yo no estaba formada para hacer eso. Pero la bendición fue creciendo a medida que nosotras íbamos formándonos. Bueno, ¿y cómo se forma? Con servicio, pero diciéndole a Dios, listo Dios, sí, como tú dices que si hacen las cosas, se hacen. Así me duele a mí. Una gente se dice, es que es esta bendición, es que es esto lo que quiero, es esto lo que quiero, es esto lo que quiero, es esto lo que quiero. Y llega y no se abruma. No se abruma. Y les voy a decir, desde cosas tan normales como un novio, hasta una super empresa, o un gran matrimonio, o el regalo de un hijo, pero no se abruma. Un niño sabe qué hacer para una bendición. Una bendición incluso por miedo, no se puede paralizar. Muchas veces las personas dicen, es que yo quiero que él me diga qué hago. Y él les dice una idea, y yo sé que, no. Y yo sé que ya se dijo, te lo dijo en un sueño, se lo confirmó con otra persona, cosas así de locas. Y las personas dicen, no, 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 yo creo que mejor no. Y los he visto. No, mis testimonios tendrían. Paralizado, porque la idea que les dio Dios sobrepasó su entendimiento. O no creen que tienen el potencial para hacerlo. Es muy intenso. Y sentirse inmerecedores, porque el mundo nos dice que somos inmerecedores, lo creemos. Y ese hombre interno nos saca ese potencial. No lo deja salir. Ese hombre interno no deja salir lo que Dios ve en ustedes. No, no, no lo deja. No deja salir la idolatría de ese hombre interno. No deja salir la amargura. No lo deja salir las pasiones, los pecados, el miedo. Y yo siempre hago esta pregunta, ¿cuál es la antítesis del miedo? Una vez Pablo la dijo. ¿Cuál es la antítesis del miedo? El miedo. El amor. Muchas personas cuando se sientan por primera vez a hablar con alguien de Dios, la antítesis del, ah no, yo les pongo al contrario, ¿cuál es la antítesis del amor? El odio. Yo no. El miedo. Ah, bueno. Así, el miedo. Claro, y pongamos el ejemplo básico que lo hacemos en todas las, en muchas charlas. Usted tiene unos papás, o tuvo unos papás, pero usted vivió con alguien por el que usted se sentía amado. Amado. Usted pelea con esas autoridades, digamos, de la casa, con esas personas. Usted no pide permiso para abrir la nevera y sacar leche. Usted no lo pide, porque usted se siente amado. Usted va y abre la nevera y usted no dice, mamá, pues si tú crees tan hermosa, puedo entrar a dormir a mi cama. Usted entra a su cama. Usted entra a su cama y ya. Usted no llega con miedo a la puerta, a decir, ¿puedo usar mi cama? No. Usted no llega con miedo. Usted llega con confianza. Usted llega sintiéndose amado, aún después de una pelea. Eso, por eso es, la antítesis del miedo es el amor. La antítesis del amor es el miedo. No creemos que Dios es lo suficiente para ayudarnos, para apoyarnos, para guiarnos, para ayudarnos a vivir. Esa mañana yo le decía a Juan, y hoy es martes y yo ya me siento cansada. Yo le decía a Dios, ¿qué hago? De verdad me siento cansada. Y yo me decía como que, sí, fuerzas como las del Bupa no las tienes que pedir. Es fuerza de acá, fuerza, Moni, fuerza. Fuerza en el espíritu, porque me estaba agobiando por cosas de la semana. Fuerza en el espíritu. Haga, pídame fuerza, pídame fuerza. Y uno pide fe. ¿Cierto que sí? Uno pide fe. No, ya tienen fe. Créanme. Si están aquí sentados, ya tienen fe. Y si es una fe chiquita, esa fe funciona. Pero no nos sentimos con fuerza por el miedo. No sentimos que la tenemos y que viene de Dios. Por el miedo. El miedo paraliza. El miedo nos paraliza. El miedo nos hace sentir bien y merecedores. El miedo nos hace pensar que no podemos con la vida. Y sí, la vida es muy dura, claro. Es que estar acá y tener esta carne caída es muy teso. Pero la fuerza que viene de Dios nos para y nos muestra cómo las cosas se ponen en un entorno a favor de nosotros. Y yo aquí estoy hablando es de cosas, las añadidas de la vida. Como quien dice, de cosas superficiales. Y aquí les estoy hablando de la salud, de los novios, de los hijos, del matrimonio, de sus empresas, de sus trabajos, de sus deudas. Les estoy hablando de Dios como viene acá a ayudar. Pero quiere que salga ese hombre interno que él soñó. Porque él con ese hombre interno sueña hacer cosas. Sueña que salga para que le digan sí, Dios, listo. Venga pues, somos usted y yo un equipo. Y él no quiere ver que un hombre viejo que fue deformado por el mundo, que lo tenemos por dentro, nos siente. Nos deja en una sala quietos. Nos dejé en una cama porque no me quiero levantar. Nos dejé incluso paralizados ante el mundo. No, él no quiere eso. Él quiere que el hombre interno le hable, le diga sí. Y no tenga miedo de seguir. El Espíritu Santo no paraliza. El que paraliza hace miedo. Usted nunca va a escuchar, nunca va a sentir la revelación, ni nunca va a recibir una instrucción del Espíritu Santo donde le dice, qué miedo quieto. Nunca, nunca le va a decir eso. El Espíritu Santo no paraliza. El miedo sí. María, me gusta Josué 1.9, por favor. ¿1.9? Sí. 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 Esta es una cita que muchos vieron en Sanación de Corazón. Es una de las primeras citas, es la primera cita de la sesión del miedo, pero es que es demasiado, demasiado distante y son tres palabras. Y mi mandato es, ser fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que va a ser. Esfuérzate y sé valiente. Una vez hablando con Joana, analizábamos esa frase, hablando de la mente, las emociones, y decíamos, esfuérzate en qué y sé valiente. ¿Por qué? Y no es como lo mismo. No, analicémoslo. Dios le mostraba a ella, esfuérzate en creer en mí. Esfuérzate. Y yo, ay, claro, Joana. Es que esa es la parte más pesa. Uno puede hacer, 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 hacer. Uno puede salir como un loquito a hacer cosas. Pero que usted me diga, Dios, yo me esfuerzo. De verdad, aquí me paro y te digo, te creo. Que tú me ayudas. Y lo complemento con una revelación que Dios le dio a Isa hace poquito. Él le decía, Isa, pídame fuerza. Isa decía, bueno, y yo sentía como las manos de Dios diciendo así, pídame fuerza, pídame fuerza. Fuerza, fuerza, fuerza interna es lo que van a necesitar, fuerza. Y viene de mí. Esa fuerza viene de Dios. Es fuerza, o sea, no es carreta, en serio, pedir fuerza. Porque una vez es no quiere. Una vez es alentado, o no quiere, o le da miedo, o se quiere quedar, es que es muy cómodo quedarse así. Es que es muy cómodo. Es que yo quiero, es que yo quiero sobar mi tristeza, es que yo la quiero sobar. Eso es muy cómodo. Es que es muy cómodo, es que yo soy el niño y mal genio. Es muy cómodo. Es que yo estoy enfermo, es muy cómodo. Pero crea, pida fuerza para que usted crea en una sanidad. Pida fuerza para que usted crea en que Dios quiere hacer algo. Entonces, pida fuerza. Si no la tenemos, si es que no nos puede asustar no tenerla, puede venir de Él. Porque nos tenemos que esforzar en Él. Y sé valiente, párese. Sacúdase el polvo y empiece a caminar. Párese. Sea valiente. No se quede ahí sentado. Y no le estoy hablando de manera literal. No se quede ahí sentado. No se estanque. No se permita quedarte ahí. Es fuerza y sea valiente. María, la vas a dejar leer, por favor. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo, te desanimes, porque el Señor, Dios, está contigo donde quiera que vayas. Está contigo donde quiera que vayas. Entonces, una vez nos dice, ¿y si yo voy por un camino que no es? Y yo he hablado con Mariano esta mañana y yo, es que todos decimos la pregunta del millón. Y si no le gusta a Dios, y si Dios no quiere, ¿por dónde quiere Dios que yo vaya? ¿Cuál es el camino que Dios quiere para mí? Créanme, créanme, créanme. No es ser títeres. No. Si ya usted está viendo que está en una situación y no le está inyectando desorden a su vida. No está en cosas que no son de él. Y si no le está inyectando desorden, siga, tranquilo. Que es que él lo va a guiar. Pero usted no es un títer. Usted le tiene que decir adiós. Usted tiene que hacer. Usted tiene que pararse y dar pasos. Hágalo. Hágalo sin miedo, creyendo y esforzándose en creerle incluso. Pidiendo fuerza para creerle. Incluyendo fuerza para hacer lo que tenga que hacer. La semana pasada dos personas me pedían un consejo. Y a las dos personas yo sentía la revelación así. Háblenle a Dios. Incluso. Yo quiero saber la palabra que yo haya puesto. Ay, se me fue la palabra. Muy bien. Háblenle a Dios con el dolor que tiene. Pero con el dolor. No leí de una poesía que no se la va a creer. Y háblenle a Dios o con la rabia o incluso con la altanería que usted quiera. Es que cuando una persona habla así, entiende que tiene un papá y un Dios. El rey David hablaba con un dolor de verdad desde adentro. Y los salmos de él mostraban el dolor de adentro. Y Job le habló con muy saltanería. Y Dios es tan hermoso que le respondió. Pero sabía que eso que le estaban diciendo a sus dos hijos era verdad. Entonces una mujer me decía, es que me dejó hace un año mi esposo. Y yo, ¿qué hago? Y ya tiene otra mujer. Y está con él, consiguiendo una casa con esa mujer la que no quiso conseguir conmigo. Entonces una me decía, ¿qué es eso? Un consejo. Yo le decía, dígale que se le cierre con Dios. Y que le diga, soy mamada. Sí, mamá, este man, hago así, pues, o si yo otro, entonces, ¿qué? ¿Yo? ¿Y yo qué? Pero sufrimos con, sufrimos con rabia. Y Dios es como, no sufra, sufrimos obedecer. Y es normal, porque ella quiere ser obediente y esperar su esposo. Pero sufra con alegría, no sufra con rabia. Cuando una mujer va a un parto, Créanme que los dolores son de esos. O sea, es una cosa impresionante. Pero es tan chévere ir entendiendo que va a llegar una bendición y que sí o sí ese parte tiene que suceder. Tiene. Yo le decía a mis amigas, si me gusta es con Aleja. Es que tiene que pasar. O sea, tiene que pasar. Es bobada. Se no puede decir, ahí no, no va a pasar. O sea, tiene que pasar. Y pasa y duele, pero es con una expectativa y alegría. Es un sufrimiento distinto a cuando tú sufres con rabia. Y vas donde ellos y le dices, no, Simón, ni yo me voy a encerrar con Dios. Dios, gracias, Padre, por esta vida. Yo hoy te doy gracias por mi esposo. Y por dentro soy una rabia. Y así somos. Dios, gracias por mi esposo. Tú me lo enviaste y nos uniste en el altar. Voy a decir una oración completa. No me estoy burlando. Estoy diciendo que así somos. Y tengo otra mujer que me decía, ¿qué voy a hacer? Él no quiere tener hijos y yo sí quiero. Y yo, ¿cómo oro? Oigan, ¿cómo oro? Y yo, no. Sí, ¿cómo oro? Es una fórmula. ¿Cómo le digo a mi mamá que me ayude a cuidar a Miguel para cual que me diga que sí? No. ¿Cómo oro? Dios, tú que eres mi padre, tú me hiciste y tú hiciste que estuviéramos en familia para tener hijos. ¿Tú podrías, por favor, poner en el corazón de mi esposo tener hijos? Sí, esa es una relación que Dios va a escuchar. Pero cuando usted va ante Dios va a decir, este man no quiere tener hijos. No puedes hacer algo. Tiene miedo, tiene rabia, yo no sé qué es lo que tiene. Y vos sabés en su corazón qué pasa. Puedes hacer algo. Yo quiero hijos y me está envejeciendo. Ya. Eso es una oración. Con dolor y con esa alta energía que tenía Job. Pero es verdad lo que sentimos. Ustedes no se sientan con amigos o con amigas o con sus familiares a decir, ay, ya me desahogué. Y uno habla un rato y se desahoga. Eso es lo que Dios quiere. A Dios le decía a una mujer que tenía cáncer en un seno, nunca te desahogaste conmigo. Siempre buscaste a tus amigas. Nunca me dijiste a mí el dolor que tenía porque sufría mucho en su matrimonio. Pero nunca viniste conmigo. Es ir donde él, como un papá. Si hay dolor, hay dolor, hay rabia, hay rabia. Esto usted cree que es nuevo para Dios. Eso no es nuevo. Pero ese hombre, yo le decía a esa chica de los hijos, incluso yo decía, ay, ¿qué aconseja aquí? Este ribera, Dios qué opina. Dios qué opina. No qué opina Mónica, qué opina Dios. Y llegó, tín, esa revelación. Es que no, los hijos, sí, no, es ella. A ella le enseñaron a ser una hija perfecta. Y delante de mí no me puedo ser una hija perfecta. No obedezca, que no me obedezca así, con ese sufrimiento. Obedezcame en libertad. Respire y quítese esa faceta, esa cosa delante de Dios. Porque Él sí ve su hombre interno. Y Él ve usted que necesita. Entonces ella, delante de la familia y sus hermanos, tiene que ser la niña, y es la última, la menor, y tiene que ser la niña perfecta. Delante de Dios, no, yo la entiendo. Es que yo soy una hermana mayor a la que también le pidieron eso. Y cuida a Carlos. Enseñale pues a caminar. Y una de mis papás me dijo, cógelo pues de la correa aquí, y no lo suelte hasta que camine. Y yo, oh, yo ya no voy a hacer nada. Y te clavan en esa cruz. Y tú por querer agradar a alguien que amas, la coges. Y dejas de ser una niña libre y diría, ay no papá, yo no soy la mamá. Es ella, yo quiero ir a jugar al solar con tierra, chao. Eso le haría una hija. No, yo no quiero. Y si le dice, sí señora, se queda. Y listo. Pero lo dijo, mostró, mostró delante de su padre, al que le siente confianza. Esa niña que pedía ese consejo para los hijos, se imaginan, es así recta, es un postre, y así se muestra delante de la familia, y ahí hay sufrimiento. Ahí no está saliendo esa verdadera mujer. Es muy teso cuando digo testimonios de alguien, porque no puedo decir el nombre. Entonces, no quiero que se me dalga. Entonces, y Dios me decía, obedezcan, no, disfruten ser, ay no, yo me quiero acordar de la frase completa, disfruten ser, disfruten que yo amo perfectamente a esa hija imperfecta. Es que es en serio. Siéntense imperfectamente libre, delante de Dios. Porque cuando usted es imperfectamente libre, usted sí se va a conocer. Ay, usted ahí sí va a ver. Sus dones, sus talentos, y lo que no debería estar en su vida. Pero no finja ser. Y menos delante de Dios. Ni delante de usted, ni delante de Dios. Listo, finja delante de los otros si quiere. Sus papás, sus mamás, sus jefes, sus compañeros, finjan. Pero delante de Dios y delante de ustedes no. Porque no se van a conocer, y no van a permitirse salir. Entonces, como no te dejaron hablar o opinar en la casa, tú ya no vas a querer hablar o opinar por fuera. Y Dios va a querer que tú hables, y que tú sirvas, y a te dar miedo a servir. Deje que dejar salir, porque Dios quiere hacer uso de ese hombre interno, que él sí soñó, y que cuando llegamos donde él, vuelve a salir. Y que si hubo una inyección de brujería, como en lo mío. Que si hubo una inyección de una autoestima, que si aporre demasiado, como en el mío. Que si hubo una inyección de enfermedad, como en el testimonio de Isa. Es como dice mi hermanita, yo me apodero de su testimonio. Que mi papá habla de mi cuñada, yo hablo de Paola. Que hubo una inyección de tristeza extrema, como en Pau. Que si hubo una inyección de alcoholismo, como Juan David les ha contado, que todo eso de forma, y ustedes hoy los ven acá, Dios se encargó de sacar eso. Y muchas cosas más profundas, y cada vez hace más, y uno se sorprende, de lo que Dios llega a sacar en ese hombre interno. Y uno cree que uno no necesita nada más en su interior, cuando llega donde Dios. Uno cree que es lo otro. Paga los servicios, la sanidad, el esposo que vuelva. Sí, Dios lo quiere hacer. Pero ese hombre interno, es con el que Dios quiere trabajar. Con el que Dios quiere soñar. Eso es, ese hombre viejo, que tiene que morirse, para que nazca un hombre nuevo. Y no nos debería dar miedo, que ese hombre nuevo nazca. Ustedes van a sorprender, de verdad. Cuando ustedes empiezan a ver ese hombre interior, que vive, y que ya quiere hacer las cosas, en Dios. Que ya se siente libre, por Jesús. Y que quiere caminar en la verdad. Ah, no, no. Yo les voy a decir una cosa. Hoy la empresa, yo a veces me levanto y digo, esta empresa tan tesa, Dios como nos dio esa idea. Y si esto falla, y no termino la palabra, y yo, ah, ah. Es que es imposible, es que es con Dios. Es que aquí pasa lo que Jesús, dice que pase. Y lo veo. Créanme, lo veo. ¿Cómo no depende de mí? Dependes de él. Eso es una cosa impresionante. Depende de él. Solo es esforzarte y ser valiente, y decir, me paro y te digo sí. Pero hace cinco años, a mí me temblaban las piernas, de verdad. Yo pensar que estamos paletizando fruta, con un palo de dos metros. Yo decía, no, ¿a mí qué me va a enseñar a hacer eso? ¿Yo cómo lo voy a hacer? Yo de dónde voy a sacar a una persona que haga eso. Y uno empieza. Yo de dónde voy a sacar a una persona que haga eso. Eso es como si sube una tractomula. ¿Cómo? Con un apilador, y un apilador, ¿cuánto vale? Y uno empieza. Y uno empieza, y me temblaban de verdad las piernas. Y ella me dice, yo no llegaba, mi pensamiento está allá, yo creo que yo me partía, me paralizaba. Como que no, 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 en el presente. Y yo tengo ese vencido, y es como un poquito más. Pero la bendición va creciendo contigo. Bueno, dejen, dejen, permitan que su hombre interno crezca. Porque van a haber más. Más para ustedes. Y más de esas cosas que queremos. ¿Y qué es las cosas que queremos? Las cosas del mundo, sí, porque es normal. Queremos el dinero, queremos la familia bien, queremos los hijos, pero díganme a Dios para terminar y volver a leer la cita. Me la di, yo me había perdido. En mi vida de verdad, Dios pasa lo que tú quieras, lo que tú quieras. Pero yo siempre te quiero decir sí. Dios, y si me duele, pues me dolió. ¿Qué le hace Dios? Me dolió. Pero me dolió por ti. Porque creo de verdad que en serio que eres lo mejor para mí. Y hoy con mi vida de adverrio te digo, listo Dios, que se tiene que morir en mí. ¿Qué tiene que salir de mí que incluso yo no sepa? A lo que yo esté apegado o creyendo que eso a mí me encasilló y ya me define. Juan, puso una frase muy linda en una oración. Las circunstancias, cuando estás con Dios las circunstancias ya no te definen. No alteran tu identidad. Así era, N. No alteran tu identidad. Porque ya tenés los ojos en Dios. Yo le decía a Dios, y esto ya es lo último. Hace por ahí cuatro meses, Dios, está bien, ya se me arregló la parte hormonal, ya está funcionando súper bien y no quedo en embarazo. Ay, Dios. Y me recosté en mi vestir y puse la frente en mis camisas. De verdad, con una cosa que yo dije, está bien, Dios, ¿quieres que mi hija sea hijo único? Ay, que te hizo que somos cuatro en mi casa y es tan rico. Pero, ¿sabes qué? Dios es Dios. Y yo tenía un historial de un aborto de hace un año. Entonces, no era fácil pensar, mejor dicho, era muy fácil pensar que cuando algo malo te pasa, te sigue pasando. Es muy fácil pensar eso. Y yo dije a Dios recostando mi frente en mis camisas, de verdad, que están a mi altura, yo decía, ay, yo lo voy a decir, Dios, yo lo voy a decir con el corazón. Si tú quieres que Miguel sea hijo único, está bien, Dios. Que Miguel sea hijo único, tú tienes el plan. Porque créanme que estaba entrando una angustia tanto en mis camisas. Yo dije, y si voy a un médico y empiezo, yo, ay, no, yo ya me voy a empiezo. Yo no era quieta. Mente, te quedas quieta. Mente, te quedas quieta. Porque la verdad la tiene Dios. La verdad la tiene Jesús. Ya. Y ahí fue donde yo dije, estoy mal. Yo para pintar eso, estoy mal. Yo voy a tener que hacer un corte aquí y le voy a tener que decir adiós. Y le dije, listo Dios, ¿quieres? Eso, está bien. Y se lo dije con mi corazón y lloré dos minutos. Así como esas lloreitas es que uno como que deforma la cara. Así. Si uno la deforma, está en mi Dios ya. Y al mes queda en embarazo. Cuando uno le da las cosas a Dios, creyendo que Él sí sabe, es que dice, usted lo tiene que entender. Es que le decía a Job, ¿Usted para qué entiende? ¿Para qué quiere entender? ¿Usted por qué quiere entender todo? El que tiene que entender todo soy yo. ¿Por qué tiene que entender que para qué? Todo el tiempo tiene que entender para qué. Si está bien, a veces te voy a explicar, a veces no. Y ya. Pero yo soy Dios, ya. Listo. Y yo le dije, cuando nos veamos, me explicás qué está pasando aquí. Todo bien. Y yo le dije, pero cuál es la bobada tuya. ¿Por qué no me mandas otro hijo? Yo le decía, listo, listo, pero todo bien, Dios. Cuando nos veamos, allá me explicas por qué. Ya, pues, que yo soy humana, soy niña, soy hija tuya, no soy Dios. Listo. Pero es entender que Él es Dios. Y si Él le dice, renuncie a esto porque es un hombre interno no lo quiero tener así, renuncia si le duela. Renuncie a eso porque Él sí sabe que nos conviene. Y cuando a usted le sale ese potencial, ay, usted se impresiona. Cuando Isabel les hablaba del potencial, les decía, el potencial que Dios sueña, más bendición llega porque usted más la va a soportar. Créanme, ni siquiera es la palabra disfrutar. La carne es tan caída que decimos una bendición a veces se tiene que soportar, en serio. Porque es tan abrumadora que puede ser una bendición. Y estoy hablando de cosas tan sencillas como un empleo, pasando por un matrimonio y llegando a sueños muy muy locos. Puede ser abrumador, pero su hombre interno que Dios soñó, sí, 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 sí lo soporta. Su hombre interno viejo y deformado no lo aguanta. Por eso crean, díganle a Dios, listo, que se muera el hombre interno de Dios. Mate a lo que tenga que matar. Sáquela que tenga que sacar porque ya voy a vivir en la verdad. ¿Estén listo? La última, otra vez, lo volvemos a leer. Por eso, deben ustedes renunciar a su última manera de vivir y despojarse de lo que antes era, ya que todo eso se ha corrompido a causa de los deseos engañados. Deben renovarse espiritualmente en su manera de buscar y ver el fin de la nueva naturaleza creada en manos de Dios y que se distingue por una vida recta y pura, basada en la verdad. Por lo tanto, ya no mientan mal si no digan cada uno la verdad a su propio porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pego, que el enojo no destruir todo el día. No le den oportunidad al diablo. El que robaba se debe robar y ponga que trabajar realizando un buen trabajo con sus manos para que tengan algo que dan a los necesitados. No digan malas palabras, sino solo palabras buenas que indiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes las escuchan. No hagan que se distingue el Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirnos como propiedad de Dios el día que es de la liberación definitiva. Alegre de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y su actos y su actos de marcar. Sean buenos y compatibles unos con otros y perdónense mutuamente como Dios perdonó a ustedes y Cristo. Gracias. Fue distinto el escuchar esas mismas citas, esas citas al final que al principio díganme si sí que yo quería hacer ese ejercicio o si fue igual. ¿Fue diferente? Sí. ¿Fue aquí? ¿Fue diferente? ¡Ay, qué nota! ¿Sí ven qué rico leer la Biblia? Leerla, leerla con conciencia y analizando la vida que hay detrás de cada palabra. Eso es una nota. Bueno, vamos entonces a terminar. Hacemos una oración general y luego oración ¿Quién quiere orar por los demás? Para que se unte de Dios como dijo Paola en una charla. ¿Quién quiere orar por los demás? Ah, ya voy a orar por ellos dos. Listo. Mariana. Listo. Joana David. Listo. Ahí pongo Isabel. Pau. ¿Me ayudas? Pau, ¿con cuál de las dos? Cogí una pareja de las dos niñas para que te ayude a orar. Gregorio. Gregorio. Ah, Gregorio, haremos usted y yo juntos por las personas. Listo. Aleja. ¿Me ayudas a orar? ¿Y Juan? Puse muchos que le hacen. Como si saben que le hacen. No importa. Bueno, voy a hacer una oración. Bueno, Padre. Gracias por todo lo que aprendimos, Señor, porque Dios, no es lo que yo diga, sino lo que tú pongas y escribas en cada corazón. Yo sueño, Dios, que el hombre interno que hay en cada uno de los que estamos acá, hoy se avive más y que ese hombre viejo muera más. Porque ya cuando te conocemos a ti, ya no es igual, ya todo tiene que cambiar y todo es tocado hasta los rincones más, más, más escondidos en nuestro corazón, en nuestro interior, son tocados por ti. Padre, gracias, gracias, porque incluso estamos acá representando a nuestras familias a las que hoy les enviamos una bendición. Señor, oramos por Claudio Campo y por Sebastián Bustamante que están de servicio en Armenia, en colegios y en universidades. Señor, enviamos una palabra de gracia delante de ellos para que no los vean a ellos, que vean a ti delante de ellos y a tan irresistible esa gracia ante las personas que los van a escuchar, que ellos se sorprendan, Señor, se sorprendan de lo que van a ver. Gracias, Padre, y allá tú sabes a quién tocar en el eje cafetero, Señor, hay mucho suicidio, por ejemplo, y tú vas a tocar jóvenes, jóvenes que están en colegios, en universidades, que van a salir al mundo, que van a salir a sus trabajos, a sus oficinas, a sus casas, a sus hogares, al servicio, que van a salir al mundo y van a salir a dar vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.